A escondidas te veo cada día, a escondidas te tengo yo que amar Hasta cuando seguiré con la agonía, hasta cuando a escondidas me tendrás Si tú quieres deja todo y ven conmigo, que no quiero ser tu amante nada más Y no engañes cada día a tu marido, vete y dile toda la verdad Dile que tú le mientes, que ahora conmigo sientes que vives la aventura de otro amor